Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ala Muhammadin A'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso La paz de Dios sea con todos sus profetas desde Adán hasta Muhammad Salawatullah wa salamu alayhim ajma'in Para terminar esta primer parte que tiene que ver con justamente el preparativo Digamos los preliminares hacia la etapa de Medina Esto que estuvimos hablando durante estas últimas clases Desde el momento del envío del profeta Muhammad como profeta y enviado mensajero Hasta la emigración del profeta Todos estos sucesos que se vinieron dando Dos sucesos importantes ocurren ya antes de la emigración Que es lo que llaman Bayat al-Aqbal-Ula y Bayat al-Aqbal-Thania Son el Bayat es lo que en la cultura árabe del momento Tenía que ver con el juramento de fidelidad Cuando alguien por ejemplo se presentaba como Digamos con cierto liderazgo Y los Bueno en este caso El caso del profeta los creyentes En el otro caso digamos Era el juramento de fidelidad a cualquier tipo de líder Entonces estas personas que querían de alguna manera prometerle fidelidad Hacían un Bayat Que era justamente una reunión que se hacía con el líder Y o se le daba la mano o se le daba la palabra O de alguna manera hacían este compromiso Este juramento de fidelidad Y ahí bueno ya en la Bayat hay quien por ejemplo le agregaban la frase Que yo prometo fidelidad tanto de palabra como de acción Fidelidad para protección Fidelidad que es lo que vamos a ver después Como se dio en el caso de la Bayat que se hizo al profeta Y Bayat al-Aqbal le llaman el-Aqbal porque hay un lugar Digamos un pequeño camino Que al pequeño camino le llaman Acaba Por eso le llamaron la Bayat del-Aqbal Hubo 12 personas que en el año 12 justamente de la misión profética Después de haber pasado 12 años desde el comienzo de la profecía Vinieron desde Yathrib Son 12 Yathribiyin 12 Yathribenses digamos Que también hicieron la Bayat o este juramento de fidelidad con el profeta Después de haberse islamizado Le quisieron prometer que estarían digamos dispuestos a seguir en su camino Para que el profeta sepa cuál es el apoyo que recibirá digamos A futuro cuando desee su victoria O que alguien digamos le brinde el apoyo al profeta Esto se dio en secreto Se dio en el-Aqbal Que es un lugar entre Meca y Mina Un camino digamos pequeño como habíamos dicho Estas personas hicieron su primer compromiso Y su primer juramento de fidelidad con el profeta Luego cuando regresan a su ciudad El profeta envía con ellos un maestro Un difusor del islam Que bueno en la historia de la difusión islámica Es considerado el primer difusor del islam Que es Mus'ab ibn Umayr Un joven que era de los digamos musulmanes Que de alguna manera habían aprendido mucho del profeta Y el profeta quiso que él vaya a Yathrib Para poder fortalecer el islam digamos de estas personas Y poder fortalecer el conocimiento del islam entre los yathribenses Mus'ab tenía una gran capacidad en el tema de la difusión Era un gran maestro digamos Una persona que podía Y tenía la gran capacidad de poder transmitir el mensaje del islam Y fortalecer un poco culturalmente a esta gente Y con su digamos efecto logró hacer crecer Digamos la cantidad de los musulmanes en Yathrib Por eso fue fundamental el tema del envío de Mus'ab Y quizás fue estratégico también El profeta sabía que él iba a tener éxito Digamos en esto de la expansión de la cultura Dentro de estos hombres Y fue así como en el año número 13 Ya un grupo mayor de personas de Yathrib Hicieron también un encuentro secreto Cuando regresa Mus'ab ibn Umair Junto a ellos desde Medina Se ve que habían organizado un encuentro nocturno Secreto con el profeta En donde participó el Hamza Y participó el imam Ali a.s En la casa donde se encontraba el profeta Que era la casa de Abdu'l-Muttalib Y ahí hicieron también una nueva daya Un nuevo juramento de fidelidad con el profeta En donde le preguntaron Le prometieron allí protegerle Este juramento era juramento de protección Después prometieron que de alguna manera Harían con su familia Lo mismo que harían con la familia de ellos Prometieron darle victoria cuando la necesite Y digamos pararse a su lado Digamos estar junto a él Junto al profeta En cualquier tipo de situación Sea en las buenas o en las malas También dijeron que nosotros damos nuestro juramento Para escucharte y obedecerte O sea un juramento de obedecer las órdenes del profeta Ya sea para hacer algo O para prohibir algo malo También prometieron invitar a la gente hacia Dios Sin tener ningún tipo de temor ni miedo en ello Y esta es la que se llamó Bay'at al-Aqaba al-Thani La segunda bay'at O el segundo juramento de fidelidad Que se hizo con el profeta Y que obviamente fue Un gran paso Digamos en esto de querer Expandir el Islam a futuro Y después Después específicamente El tema de que el profeta Iba a dirigirse a Medina Para establecerse allí Y establecer a Medina como su ciudad La ciudad donde iba a administrar Después al Islam y a los musulmanes Entonces estas dos bay'at Las bay'at del-Aqaba Con la gente de Iat Fueron fundamentales Para crear ese primer núcleo Fortalecido De gente que le habían ofrecido Su apoyo Y gente que habían jurado fidelidad En estos puntos De los cuales venimos hablando Y ese fue digamos El preliminar fundamental Para la posterior migración Del profeta La posterior Digamos El posterior traslado Del profeta De Meca A Medina Donde allí Iba a comenzar Una nueva etapa De hecho Fue tan importante Este traslado De esta migración Que la fecha Justamente Del comienzo Del calendario islámico Es justamente Hijri O sea La fecha de la ejira Porque Hijra Significa El traslado La migración De Meca A Medina Sobre eso Hablaremos En las próximas clases Solo quisimos Dar un vistazo general Digamos Acerca De esta primera etapa Que era Desde que Comenzó La invitación Digamos Y la difusión Del islam Con la Profecía del profeta Con el profetado O con esta nueva misión profética Hasta La Migración De Medina Que ahí comienza Una nueva etapa De la cual hablaremos En las próximas clases Walhamdulillahi Rabbil Alameen En las próximas clases Gracias.